Timo regresa a México con gira Estemos Donde Estemos Tour. La agrupación colombiana nació de un vínculo de amistad entre Felipe, Andrés y Alejo. Mismo que ha sido demostrado a lo largo de su trayectoria y en específico en cada uno de sus proyectos musicales. Esta vez se preparan para su arrancar con su gira Estemos Donde Estemos Tour. Con el cual recorrerán cinco ciudades en México. Timo está por comenzar una nueva etapa en su carrera, al recibir tanto apoyo por parte de sus fans mexicanos. Los tres integrantes hablaron para Publimetro para revelar detalles de su gira y sus próximos lanzamientos. Estamos muy emocionados, México nos encanta, nos encanta la energía que tiene la gente. Tuvimos la oportunidad de hacer un concierto hace un año en Ciudad de México, entonces pudimos ver lo que es tener fanáticos en México. No hay público como el mexicano añadió Alejo. Los jóvenes colombianos se mantienen preparando los últimos detalles para sus próximas fechas en México. Pero como sorpresa presentan su nueva canción Tu Apodo, misma que fue escrita desde el confinamiento. Con la colaboración de productores como Mauricio Rengifo y Nicolás Galat, tratamos de reflejar lo que es un despecho desde la perspectiva de esa persona que termina con el corazón roto. Diciendo, ya pierdo mis sentidos y me dejas de llamar por mi apodo dijo Andrés. De igual forma, Felipe, Andrés y Alejo preparan una sorpresa más para todos sus fans. Ya que están por lanzar su álbum debut que han trabajado desde julio de 2021, lo cual representa un paso gigantesco en su carrera. Vamos a sacar nuestro primer álbum y es mucho más pronto de lo que parece, no hemos revelado la fecha. Pero dijimos que Tu Apodo va a ser la última canción antes de sacar el álbum y es nuestro primer álbum. Nos tiene muy emocionados, es el álbum debut, eso tiene un peso mucho más fuerte, puntualizó Andrés. Además de compartir sus letras, la agrupación colombiana intenta crear una fuerte conexión con su público a partir de un mensaje en específico, el de la amistad. Lo que más se expresa Timo siento que va muy ligado a la amistad y en general a la compañía. De tratar de rodearse de buenas personas. Al final de eso se trata a Timo, de conectar gente. De engrandecer las amistades, explicó Andrés. Timo llegará a México desde el próximo 23 de febrero, donde se presentarán por primera vez en Querétaro. Dos días después estarán arriba del famoso escenario del Lunario y finalmente terminarán su gira en Monterrey el 3 de marzo. Instagram, arroba Timo Musica. Youtube, Timo Musica. Timo Musica. Timo Musica.